Mercado no, Merqueo, porque es el supermercado online que siempre tengo a la mano. Hago mi mercado, elijo cómo pagarlo y escojo día y hora de entrega. Merqueo, fácil mercar online y para todos. Descarga la app o ingresa a merqueo.com. Oink, oink. Disciplina porque Andrés Felipe Martínez fue uno de los gimnastas que se destacó en 2019 con Antioquia y con la Selección Colombia. Este antioqueño, quien fue medallista en los Juegos Panamericanos de Lima, ahora sueña con dar el salto a los Olímpicos de Tokio 2020. Comienza el año y en la Selección Colombia de gimnasia tienen los objetivos claros. Lo más importante para nosotros es un panamericano que tenemos en mayo, entonces estamos trabajando fuerte porque ese panamericano da cupo directo a Juegos Olímpicos. Entonces estamos mentalizados, motivados para trabajar. El destino en el que piensan todos es Tokio y Andrés Martínez se siente seguro al competir en la barra fija y también cuando sube al caballete. Por eso está tranquilo y piensa en que se puede hacer realidad el sueño de ir a Japón. Yo la verdad duermo feliz porque todavía tengo la posibilidad de trabajar, porque estoy acá y porque todavía se pueden hacer muchas cosas. Independientemente de si se da o no se da, yo creo que es importante trabajar y eso es lo que más disfruto. Este antioqueño lucha por un cupo Olímpicos y se alista para dar la talla a lo que se viene con la Selección Colombia.